Hola, ¿qué tal? Damas y caballeros, buenas noches. Nueve, un minuto. Comenzamos Gente, Pasión y Fútbol a través de Telemedellín con un invitado realmente no solamente especial, sino muy, muy, muy querido. El doctor Francisco Pacho Maturana, con quien vamos a compartir en compañía de Luis Fernando Suárez, de Óscar Pobón y de este servidor, 60 minutos de actualidad, de análisis, de conversación. Esto no es una entrevista. Esto realmente lo que pretende ser es una conversación para compartir con ustedes el punto de vista del doctor, lo que piensa el profesor Luis Fernando Suárez y, por supuesto, el aporte que podamos realizar también desde los periodísticos Óscar y yo. Así que, primero, la visita, doctor Maturana. Dios le pague por sacar tiempo para nosotros, para los televidentes y un abrazo muy cordial. ¿Cómo ha pasado todos estos días, doctor? Mauricio, muy buenas noches. La verdad que es placentero poder compartir con ustedes, con Luis Fernando Suárez, con Rífer, contigo y con todos los aficionados que tengo la sensación de que son muchos. Por ejemplo, Mauro, yo creo que siempre he aprendido que más allá de las cosas que pasan, es la actitud ante las cosas que pasan. Eso no depende de uno. Entonces, el mejor camino es responsabilidad con tu familia, con uno, con todos los demás, con ciudadanos. Hacer caso, obediencia, hacer caso a todas las directrices del Ministerio de Salud. Y después hay un espacio lindo para reflexionar, utilizarlo bien en el presente. Te puedes apoyar en el pasado, pero es lo que hagas ahora, lo que te puede servir más adelante. Hay que sacar tiempo, además, para leer, que a veces la rapidez y la velocidad con la que vivimos no nos permite espacio para nosotros mismos, para compartir en familia. Ya se empieza a reactivar mañana un poco el comercio. Hay mucha gente que está sufriendo realmente. Quizás a nosotros no nos está tocando tan duro. Puede que también estemos padeciendo, pero hay gente que realmente la está sufriendo. Así que para ellos este programa hay un mensaje de solidaridad y de apoyo. Profesor Luis Fernando Suárez, un abrazo. Mire, su mentor, patrimonio del fútbol colombiano y suramericano. Lo tenemos ahí para conversar durante este rato de muchos temas de interés. Profesor Luis Fernando, un abrazo. Un abrazo, Mauricio, para Oscar. Lógicamente también para Francisco. Estoy feliz de que esté aquí con nosotros. Creo que como siempre, y es la sensación que siempre tengo cada vez que converso con Pacho, es aprender. Todos los días aprendo. Cada vez que hablo con él, aprendo. Todos los días es una enseñanza más. Bueno, creo que esta hora que vamos a pasar con Francisco, pues yo la voy a disfrutar. Voy a seguir aprendiendo. Bienvenidos. Muchas gracias, Oscar. El sardino del grupo, el pelado del grupo. Un abrazo, Oscar. ¿Cómo anda la vida? ¿Cómo andan las cosas, hermano? Mauro, ¿qué tal? Saludos para usted, para el profe Luis Fernando, para el doctor Francisco Maturona. La verdad que es un placer estar acá. Yo me uno a lo que dijo el profesor Suárez. Yo creo que en esta hora no solamente van a aprender los televidentes, también vamos a aprender nosotros, que todos los días hay que aprender de fútbol y sobre todo de una persona como Francisco Maturana, que vamos a aprender de fútbol y de la vida. Porque cada palabra y cada respuesta del profesor, la verdad que deja un mensaje muy importante. Y recuerde, Mauro, a los televidentes, el numeral GPF en casa, para que interactúen con nosotros y también con preguntas para el doctor Francisco Maturana. Yo sé que al doctor Maturana no le gustan los elogios, no le gustan los halagos. Es un hombre muy modesto. Esperamos no convertirnos en empalagos. En ese sentido es lo que sentimos. Pero comenzamos hablando de lo que está haciendo con la Conmebol, doctor. Doctor, la Confederación Sudamericana que pretende cambiar un poco el rostro después de esa época oscura y lamentable donde factores que tuvieron que ver con lo económico deterioraron tanto su imagen y perjudicaron tanto la imagen del fútbol sudamericano. Ahora sí le está dando un rostro distinto. ¿Qué es lo que está haciendo la Confederación Sudamericana? ¿Qué pretende y cuáles son sus funciones específicamente con ellos? Mauricio, la verdad que yo me quito el sombrero ante lo que es la gestión de Alejandro, de Gonzalo y todos los demás compañeros del equipo de trabajo que hoy están dirigiendo la Conmebol. Es indudable que en este corto tiempo han marcado ciertos caminos que la gente del fútbol celebra, Mauro. Celebra porque hoy por hoy Comebol es una entidad de puertas abiertas. Comebol va a recibir a todos los ex y a los activos también. Antes era complicado entrar a Comebol. Ahora esta gente ha hecho pensar que los jugadores desde el más humilde hasta el más, digamos, sabe que ese escenario es de él, que él lo ha construido. Después ellos han apostado mucho al fútbol. Se ve la cantidad de torneos que hay. El negocio indudablemente ha potenciado esa posibilidad de hacer estos campeonatos y no paran porque en un momento determinado ellos pensaron en el fútbol, tienen pistas del pasado. Ellos vivieron esa época donde el fútbol americano era respetado. Ahora están viviéndonos consignando un momento donde los europeos nos agarraron en estos últimos 18 años en todas las direcciones nos agarraron ventaja más allá de que nosotros les estemos entregando todos los días más y más jugadores. Entonces yo siento que Comebol está pensando muy bien en el fútbol y la sensación que queda es que quieren arropar a la dirigencia, quieren arropar a los jugadores. Es más, hay un programa que se llama, no sé si todavía no ha salido, pero es un programa del CRAFT. Buscar esos CRAFT y tratar en lo posible de que su formación la terminen acá. Porque no es la formación futbolística, sino la formación cultural. Porque no es lo mismo, como se decía, un jugador de Río de Janeiro que un jugador de Belo Horizonte. Y cuando ese jugador de Belo Horizonte de Río de Janeiro se va a Europa, puede que aprenda un poquitico más de fútbol, puede que se haga más veloz, pero se le olvida el tema cultural. Y el tema cultural es determinante. Fernando, tantas cosas para conversar. Por supuesto que están abiertos los micrófonos y las cámaras para participar dentro de esta charla con el doctor Maturana. Pacho, en una conversación que tuvimos hace relativamente poco tiempo, me habías hablado algo respecto al objetivo de Conmebol con eso que acabaste de mencionar. La preocupación grande del futbolista que juega en Sudamérica, el problema de las ligas de Sudamérica versus lo que se hace en Europa. Me parece que sería bueno que mencionaras algo respecto a esa situación. ¿Qué clase de situaciones concretas está buscando hacer la Conmebol para que ese jugador se quede en el medio, que culturalmente siga creciendo, pero que también dentro de la parte futbolística siga potenciándose más? Porque todo lo que hablamos siempre es eso, que los jugadores se van a Europa es porque futbolísticamente pueden mejorar mucho. ¿Qué se puede hacer o qué es lo que se piensa hacer o qué está pensando hacer Conmebol? Luis, con mi abrazo desde el alma, usted sabe que eso no hace daño. Pues hombre, Conmebol está mirando, porque hay casos que la situación es muy difícil. Uno le puede decir a un chico que no se vaya. y es evidente que estos chicos ahora en sus primeros pasos ya su sueño es Europa, Barcelona. ¿Y qué pasaba antes? Antes el jugador de cualquier barrio es diferente. Es diferente el de Manrique con el de Santa Lucía, con el de Laureles y cada uno tiene una característica especial que uno pues prácticamente convivió con todo eso y aprendió a definirlos. Entonces, estos muchachos ahora dan su primero paso 14, 15 años y ya o tienen representante o están pensando en jugar a Barcelona. Antes uno primero quería su reconocimiento del barrio, que el barrio lo reconociera y después uno quería cómo estaba en la selección de Antioquia y ese era el sueño y sentía uno que al fútbol nacional iba mucho jugador antioqueño pero había una chapa de distinción que era sí, juega millonario y ponlo con la selección de Antioquia. Entonces, esa selección de Antioquia te da una cosa y fuera eso después o vos querías jugar en el Medellín o querías jugar en nacional y había ese sentido de pertenencia. Ahora eso no hay. Pero tampoco puedes negarle a un chico la posibilidad de que salga. Entonces, ¿de qué se trata? De intentar rescatar el tema cultural. se piensa no sé ahora con esta circunstancia si la plata alcanzará pero inicialmente estaba que a nivel de eliminatorias la Comebol iba a pagar el equipo alterno todo lo que es su desplazamiento. O sea que Colombia va a jugar a Uruguay allá le llega el equipo sub-23 sub-20 algún que otro lesionado para recuperarse de los mayores ese ya es problema de cada federación. Entonces, ¿ahí qué va? Van a convivir con los mayores. Ahí el técnico mayor va a conocer a los que vienen y el técnico que se está formando va de pronto a ver qué tienen y cuál es la idea que hay que defender. Entonces, sí, eso es muy bonito pero el encargado de la sub-23 va a llamar 18 jugadores que están en Europa. Entonces, ¿cuál es el sentido de las divisiones inferiores de acá? Porque es un hecho. Si se están llevando los jugadores temprano no hay que pelear contra eso. Hay que hacer más. Entonces, si vos dejas a los que están en Europa que sigan formándose, hombre, yo creo que le hará sentido a las divisiones inferiores porque todos los de las divisiones inferiores, todos los de los barrios quieren estar nuevamente en una selección. Entonces, ese es un escenario que probablemente a mí se me antoja interesante porque los que están en Europa ya están que se formen allá pero los que están acá necesitamos que se formen de la cultura de barrio y de la cultura de región para que eso después se dé bien. Te pongo a pensar un poquitico de por donde empezaste. Pero saquemos una conclusión, es una decisión de Conmebol hacer paralelo a las eliminatorias llevar casi que otra selección sub-20 o sub-23 solamente con jugadores que militan en el fútbol continental. Esa es como la idea según le capté. Bueno, esa es la idea de algunos que la defendemos pero no puedes digamos poner prisionero de una idea a los que piensen de otra manera porque muchos querrán traer sus jugadores acá. Pero todo esto que nosotros cuando nosotros defendemos y que no sean jugadores de Europa es para que en realidad tengan sentido las divisiones inferiores porque vos encontrás un equipo que se gasta 5 o 6 millones de dólares al año y sus jugadores un punifá. ¿Por qué? Porque cuando se trata de la visibilidad que le puede dar una selección Colombia van a traer los jugadores que están en Europa ya. Por eso no es una decisión es simplemente una idea que se está debatiendo. Es la idea que se estaba manejando pero ellos querían yo creo que hay mucha firmeza pero ahora repito Mauro no sabe uno qué pasó con el tema económico que habrá pasado acá pero ellos sí tenían todo organizado porque son muy organizados en el tema de dinero. Luis Ferrer Oscar Yo quería acotar algo respecto a esa situación porque me parece muy interesante la parte que se habló sobre el barrio sobre la cultura y me puse a pensar respecto a lo que nosotros hacíamos antes todos nosotros todos los que llegamos a ser futbolistas profesionales como bien lo decía Maturana Pacho siempre pasamos por la selección Antioquia siempre pasamos por allí y yo en estos días me he puesto a ver fotos de la selección Antioquia pasadas y casi todos llegamos al fútbol profesional la idea en esto es de pronto creo que uno debería empezar por allí debería empezar por fortalecer las ligas fortalecer de pronto hasta las más situaciones que en determinado momento antes se hacía porque de verdad se quería hacer y de pronto eso podría generar que ya quisieran volver nuevamente a la selección Antioquia quisiera jugar un torneo nacional juvenil y después llegar a su equipo me parece que en ese sentido es como volver aunque uno siempre piensa que las situaciones pasadas siempre son para evolucionar pero me parece que en ese sentido uno podría buscar que eso que se daba antes podría ayudarnos a que el futbolista llegara de verdad a tener como un completo un completo desarrollo acá en el fútbol colombiano bueno Oliver la verdad que yo creo que para nosotros en el mejor lugar de recuerdos tenemos nuestro paso por la selección porque la selección nos dio más que la posibilidad de jugar fútbol a nivel profesional nos formó como persona y era de pronto a Mauricio que estaba muy joven no le tocó pero a Mauro era un día de fiesta cuando elegía la selección entonces la floresta salía y celebraba hacía la ola porque tenía cuatro jugadores los del barrio que tenían dos los de Marrique tenían ocho y así por el estilo entonces es más había una cosa me pasó personalmente cuando a nosotros cuando a mí me eligieron para la selección de Antioquia el barrio entero lo sabía y por la noche la gente tenía autoridad como para regañarme para mandarme a acostar porque yo era la elección y estaba por ahí gollando entonces eso y uno lo aceptaba ¿por qué? porque es que es tu barrio hay una cosa que yo siempre trato de de que la gente entienda la importancia de la tierra porque al final yo creo que uno termina en los últimos tiempos termina en su tierra uno va en el avión o llega en el avión a Colombia uno llega en el avión a Colombia y la gente espontáneamente aplaude y uno dice ¿qué? no, no hace rato estaban fuera de Colombia y están aplaudiendo su llegada si hay alguna cosa que nosotros tenemos que valorar es la importancia de los griegos los griegos en la cultura casi que lo inventaron todo y los griegos no tenían pena capital el castigo más fuerte era el destierro y te llevaban hasta cierta parte y no te dejaban ni mirar hacia atrás entonces ya le estaban dando sentido al terreno entonces por eso es muy importante el terreno te marca y eso es lo que de pronto ahora no estamos marcados porque estamos en esa etapa moldeable nos vamos con Europa y en Europa ya nos empiezan a pintar de otras cosas otro tipo de cultura entonces cuando venís ya no venís a cumplir un compromiso pero no no hay el sentido de pertenencia entonces esa es una visión de pronto muy muy romántica pero eso es lo que yo veo Oscar Profe usted ahorita hablaba de la gestión de Alejandro Domínguez en la Conmebol del tema económico y demás y yo creo que esa brecha económica que ha existido entre Europa y Sudamérica creo que Alejandro Domínguez la ha sabido manejar y le ha dado muy buena gestión por ejemplo en la Copa Libertadores pasada se entregaron se entregó al Flamengo que fue el campeón 20 millones de dólares creo que una cifra récord en Conmebol bueno 83 ganó el Liverpool pero creo que la brecha está bajando y eso va a hacer que se fortalezcan los clubes y también que se fortalezcan las copas internacionales en este continente bueno es que digamos es parte de 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 la visión de 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 todavía es muy difícil pensar en que ya vamos a equipararnos porque los que nació en rico nació en rico ya nosotros estamos en un proceso de 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 crecimiento pero lo fundamental de esto es que hay directrices me entiende porque muy bien se puede dar que la Conmebol a partir de 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 toda lo que es merchandise se haga se lleguen a a a unas cifras importantes que probablemente pueden repartírselas en en otras cosas y Conmebol quiere que eso vuelva al fútbol pero como pues hombre van a haber licencias de clubes pues que para usted participar en una copa libertad ahora tiene que la licencia no no pues que yo me gané el título en mi país no no pero no tiene licencia licencia que quiere quiere decir que tengas un técnico de primera un técnico pro que tengas una estructura para que tu equipo que tengas divisiones inferiores que tendrás que tengas tantas cosas entonces yo creo que ese camino si de pronto de una manera más lenta pero futbolísticamente nos va a ser superiores y económicamente también porque cuando vos futbolísticamente estás bien el dinero vuelve el dinero vuelve porque puedes vender un jugador puedes digamos ir a un torneo y si lo ganas vas a fortalecer toda la estructura entonces yo creo que es como reinventar algo a partir de la simpleza del juego sería muy simplista decir que solamente los europeos nos han ganado en ventaja porque tienen dinero hay ricos que lo único que tienen es solamente plata yo creo que los europeos nos han ganado más allá del dinero por organización por metodología y si fuera solamente por plata pues entonces el que más plata tuviera lo ganaría absolutamente todo me parece que hay que profundizar un poquito más en el tema porque esto no solamente es cuestión de billetera sino de formación de un norte muy claro de una visión de futuro muy bien establecida Mauro pero es que la plata es importante pero no para que la guarden sino que estábamos diciendo que la plata es la que le va a dar sentido a los clubes a la hora de la competición internacional que es donde en realidad se progresa entonces si vos tenés plata y no tenés un entrenador de primera categoría si vos tenés plata y no tenés una infraestructura si no tenés un departamento de análisis táctico si no tenés una serie de cosas que ya la tienen los equipos de Europa entonces no tiene sentido tener plata los de Europa tienen su dinero pero tienen toda esa infraestructura entonces nosotros lo que estamos buscando o lo que está buscando acá en Sudamérica es fortalecer la estructura de los clubes para que no haya solamente clubes que son propiedad de alguna gente con plata y que termina siendo un negocio unipersonal sino clubes donde se irradie el dinero donde los beneficiados sean precisamente los dueños pero también los jugadores las divisiones menores toda la estructura general de la institución que no sean clubes de papel clubes que hacen parte simplemente de un negocio de un empresario sino que son clubes que tengan un beneficio social también para la comunidad y por supuesto a partir de su propio desarrollo puedan proyectar ese talento nuevo bueno ese es digamos es una una revelación o un cuestionamiento muy claro Mauricio pero yo me pongo a ver en estos tiempos es muy difícil que haya una persona que quiera tener un equipo si lo tiene es porque no hay quien la ayude es más mire que a veces uno tiene que escuchar a los a los que triunfaron y en su momento pues hombre digamos referente de la raza y de muchas cosas es Barack Obama en alguna ocasión yo es pendiente de una conferencia y que él tenía con los jóvenes y él decía que la única manera de triunfar es uniéndose que solo nadie logra nada entonces eso es lo que pasa con esta gente esta gente que cree que el fútbol es difícil es difícil económicamente para que una sola persona digamos asuma ese rol y yo creo que a medida que va está corriendo el tiempo esa persona ya tiene que juntar con otra con otra y con otra y ahí de pronto estaremos en lo que usted en este momento está denunciando Mauro y y y ya eso será parte del pasado y y hará que que crezcamos porque es que hoy por hoy no se concibe ni en Arabia conseguís un jeque dueño de un equipo siempre el primo el tío el sobrino es el socio entonces yo creo que eso ya lo dijo también no va solo no hace nadie nada creo que en mucho está en en Suramérica al final entonces el factor diferenciador de todo esto es el el desorden nuestro no ni siquiera es que no tengamos el porque yo creo de pronto podemos tener el dinero pero de pronto más el desorden de pronto más las situaciones en las cuales bueno por esas razones que estamos abocados a los problemas de corrupción que hubo primero con con mebol a vivir lo que estamos viviendo hoy yo pensaría pacho respecto a dos cosas una el factor diferenciador de de esto de ninguna manera es el talento sino otra cosa el desorden nuestro y lo demás es también hay diferencias aquí grandes respecto a nosotros como Colombia por ejemplo versus no sé Brasil Argentina yo ahí es donde como que siento más preocupación todavía porque en ese sentido creo que hay 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 mucha diferencia como para que se pueda dar una posibilidad de crecimiento por parte de Sudamérica entera bueno la idea es eso porque yo creo que es un ejercicio de humildad reconocer que estamos atrás de ellos pero que no vamos a quedar ahí vamos a buscar donde donde se perdió esa 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 cercanía entonces ya hablamos los que saben hablan del dinero y de lo que es y qué va a pasar con ese dinero nosotros de pronto nos enfocamos en el tema del talento en el tema de buscar ese tipo de jugadores y si uno si ve que en Europa en Europa han salido jugadores importantes yo digamos le tengo un respeto a Cristiano Ronaldo pero vos lo ves y no es no es no corre como Robinho por ejemplo no corre como como Ronaldinho estoy hablando solamente del correr no corre como no corre como a ver al otro como Maradona no corre como Messi es diferente es una persona que se hizo a pulso ahora vos ves que hay un delantero que el del Dortmund este que mide como dos metros también comprometido con el gol a muerte pero le falta no no tiene esa no es el ballet que básicamente terminaba siendo un jugador de fútbol entonces nosotros ahí seguimos pensando que tenemos que formar nuestros jugadores en esa dirección y de pronto se perdieron las pistas porque eran como tan sublimes que no no nos dimos cuenta sino que ve este muchacho no no discutíamos ni analizamos el por qué este muchacho salió así y resulta que en cualquier esquina de América cuando se reúnen a jugar o se reunían a jugar fútbol los chicos mientras iban llegando que había un rondo había vamos a tecniquear el que la dejaba caer después para haber llegado ahí a esa esquina tenían que haber saltado tres charcos haber subido un palo a cogerse un mango o una naranja haber pasado por debajo de un un alambrado en ese ejercicio para ir allá se estaban fortaleciendo todo este tema de 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 la motriz el tema motriz temprana entonces todas esas cosas pues todo eso se estaba fortaleciendo ahí después digamos le sumas la característica del barrio le sumas que estaba la policía que entonces que teníamos que correr le sumas que había que jugar en la calle que entonces en la calle ya si usted se caía en la calle era porque lo tumbaba porque si no nadie nadie fingía en cambio ahora no hay todas esas cosas entonces qué es lo que se quiere mirar a la formación entonces cuando vos miras a la formación nos encontramos que en la formación ponen a cualquiera ponen a cualquiera y todo mundo es más algunos chicos estudian y entran a un equipo importante en la formación pero esos entrenadores que quieren quieren dirigir el equipo profesional quieren dirigir la selección de su país entonces para llegar allá qué tienen que hacer ganar y para ganar vale todo entonces enseñan poco enseñan lo de ellos con lo que ellos quieren comerse el mundo entonces la idea de Comebol es que ahí miremos de otra manera y en esa parte formativa pongamos a los entrenadores mayores que disfruten de eso que quieran estar ahí porque estos chicos aparte de eso les dan 100 dólares entonces no se enamoran de eso entonces buscar que ahí ese entrenador sea respetado sea considerado y se estabilice en eso entonces eso es parte fundamental cierto porque uno diría bueno estaba muy atrás de los europeos pero entonces vamos a ver cómo arreglamos la cosa ya estos Comebol lo primero que todo esto el tema formativo y el protocolo porque ya se hizo un protocolo que va a ir a todo el país a todo el continente a cada federación se le va a llevar el protocolo y le van a decir vea usted tiene que preparar los jugadores en esta manera tiene que jugar con estas dimensiones tiene que jugar con estos balones tiene que hacer todo esto para volver a sacar el jugador que siempre sacó América y no es respetando las identidades de cada país ¿cómo? respetando las identidades de cada país bueno eso es muy bueno porque esto me hace ser incidente también en otra cosa porque por ahí vi un documento que está haciendo FIFA pero como para Comebol van a buscar las historias del fútbol de Sudamérica ¿cómo fue el fútbol en Brasil? ¿cómo fue el fútbol? ¿cómo se hizo el fútbol en Colombia? ¿cómo se hizo en tal parte? ¿cómo se hizo en tal parte? ¿por qué? porque hoy por hoy lo que hay es un producto del copia y pega un producto de la prisión que el orden digamos determina con licencia de los jugadores entonces ahora se va a buscar eso porque antes antes ustedes decían jugar para gallo y ya uno sabía pues ojo con ese que mandé de cabezar más bien que un diablo con los uruguayos uno sabía que tenía que ser que había que digamos hasta que no terminaba el árbitro no terminaban los partidos los brasileros ni se diga o sea que cada equipo tenía su característica culturalmente hablando y eso era casi que la manera de referencia del mundo ahora no ahora hay jugador venezolano hay jugador colombiano hay jugador argentino y todos como que vegan los mismos muy bien señoras y señores yo sé que estás que te hablas pero vamos a ir al mensaje del patrocinador el corte y volvemos y Oscar vas a comenzar la ronda de la próxima charla porque hay mucho tema para cortar por supuesto que estas son cosas señoras y señores estas son cosas que uno no escucha sino en determinados lugares uno normalmente estas discusiones estas reflexiones no las escucha en los medios de comunicación porque todos siempre estamos ahí encima de la noticia de lo último de la novedad del chisme de la información depende de cada medio como lo maneje pero estas son reflexiones importantes para todos nosotros a los que les gusta el fútbol y a través de estos medios que queremos dejar alguna cosita como reflexión para todos los televidentes el mensaje de la coordinadora el corte y continuamos con el doctor Maturana y comienza Oscar Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol 9.37 minutos continuamos esta conversación esta charla como decía Mauricio con el profesor Francisco Maturana más que una charla un aprendizaje con el doctor con el profesor Maturana yo sé profe que dejó algo ahí picando algo que no quería dejar ahí tampoco en punticas y quiero entrar con una pregunta obviamente para terminar el tema pero hace poco leí algo en una entrevista suya doctor Maturana abro comillas donde en su respuesta decía no disfruto el fútbol de América porque está prisionero a la inmediatez yo no sé profe si acá se refiere mucho al tema de que no se respetan los procesos con los técnicos de pronto los dirigentes se apuran mucho o al tema de que se está perdiendo mucho el cómo el cómo se gana el cómo se empata el cómo se pierde porque de pronto valen más los resultados sin importar cómo se juega bueno yo quería digamos como darle un a ver cómo una pinturita un retoque a este tema que acabamos de hablar ahora está en su casa y yo diría que el llegar a eso sería como lo más parecido al éxito entonces es lo que estamos buscando y que muchas veces uno lo busca en la vida pero el éxito no hay fórmulas mágicas sino que hay pistas de los que tuvieron éxito entonces hay que averiguar cuál es el problema yo averigo ve cómo hiciste esto cómo hiciste lo otro y al final me estoy enriqueciendo digamos de conocimiento y veo si me sirve veo si no me sirve o de ahí puedo sacar otras cosas entonces en alguna ocasión un técnico muy exitoso decía que la clave estaba en que cada uno haga lo que tiene que hacer bien hecho entonces él decía el departamento médico tiene que ser el mejor y haga todo bien hecho el entrenador tiene que ser el mejor y preocúpese por hacer sus cosas el preparador físico tiene que ser el mejor el utilero todo el mundo y cada uno va a hacer lo mejor que pueda sus cosas entonces yo creo que aquí hay que invitar a los dirigentes hay que invitar a los dirigentes para que cada uno entienda la importancia de ser buen dirigente que se que se le va a reconocer porque ya se hizo ustedes nosotros empezamos acá de pronto a conocer al al Madrid de Bernabéu Bernabéu era el dueño de ese equipo hay uno que acabó de marcar una época en Milan de Berlusconi el el Barcelona de Núñez el Cali de Corallet el Nacional de Botero entonces esto es una cosa como para invitarle a invitar a los a los a los dirigentes que hagan su mejor esfuerzo y a veces uno para hacer lo mejor cuando tiene que hacer algo necesita conocimiento porque si uno no tiene conocimiento no va a ser lo mejor entonces o a veces te dicen lo mejor es ganar ojo ojo que no es lo mejor muchas veces lo mejor no es ganar porque no puedes ganar hoy y después te vas a dormir y cómo voy a ganar mañana entonces todo esto hace parte de 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 lo que Carlos leyó cierto yo yo siento que que el fútbol de nosotros el fútbol de América está prisionero del orden ¿por qué? porque vuelvo y repito en ese estudio no es de Pacho pues en ese estudio llegamos a la conclusión que había que replantear el tema formativo pero sin desconocer que lo estamos haciendo bien porque si no no se llevarían los jugadores de América y están jugadores que no han jugado un minuto están en Europa o sea que sí tenemos algo bueno que podemos mejorar sí como apoyados en tantas cosas pero por encima de cualquier cosa yo diría que apoyado en el tema del ser humano como tal porque son jugadores de fútbol pero yo diría que son seres humanos que juegan fútbol hoy es muy difícil que vos saques en la formación o en tus entrenamientos saques ventaja de los demás desde la tecnología ¿cómo vas a sacar la ventaja? cuando les llegues al corazón y les llegue la inteligencia al ser humano que les enseñe a esos muchachos para qué corren y por qué a veces es mejor que haya parado porque ahora no enseñamos sino correr y correr y quedar en paz quedar en sintonía con el GPS y le cumplir al entrenador y entonces los duelos los momentos de ruptura la presión alta todas esas cosas yo creo que a veces es muy importante y pasa y pasa que se han perdido directrices a mí y no solamente en América a mí me pidieron hace unos meses unos compañeros que yo ya en algún momento los había orientado me dijeron que le buscara un central en América y yo le dije derecho o izquierdo no, no importa eso sí que sea grande unos 90 para arriba ah, bueno que sea negro y que más que más que sepa que más no, no, no no más que sea fuerte y que intimide y yo le dije hermano ese jugador no es capaz de buscarlo yo porque yo pensé que me iba a preguntar si sabía replegarse si sabía perfilarse si invadía zona si tenía ascendencia si tenía liderazgo todas esas cosas son parte de los principios de juego y eso es lo que que no hay y yo te digo en este momento y se lo decía a un grupo de 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 que yo no soy dueño de la verdad pero si soy el dueño de mi gusto porque yo sé dónde aprendo porque yo soy un aprendiz empernido entonces yo veo mucho fútbol de 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 internacional y de pronto termino viendo jugadores pero cuando yo veo el Atlético de Madrid yo termino viendo todos los principios subprincipios con los cuales yo me crié, con los cuales se crió Rino Mitchell, con los cuales se crió Arrigo Saki, con los cuales se crió el profe de León, Cubilla, Mujica, entonces esas cosas las ve uno y sabe que están vivas todavía y que tienen sentido. En otro escenario uno va y mira y es feliz de ver a unos jugadores tan buenos, pero a veces esos mismos jugadores me dicen, ¿cómo hace este muchacho? Una cosa es copiar y otra es modelar, yo creo que ahí está claro esto, Pacho, y creo que ahí es donde nosotros de pronto estamos equivocándonos, sobre todo en los entrenadores, nosotros estamos copiando mucho y sobre todo estamos bueno, nosotros llevamos un montón de jugadores a Europa y traemos un montón de libros de españoles acá a leer, creo que ese es nuestro mayor problema hoy el que no estamos modelando y no que estamos copiando por ahí estuve leyendo algo que me parece que es interesante que lo menciones porque eso es algo que está inherente a lo tuyo siempre te voy a leer algo que vos dijiste o que escribiste nosotros juzgábamos el resultado no nuestra identidad podemos perder pero jugando lo que sentimos lo que sentíamos ¿qué significa en un equipo que un equipo tenga identidad para vos? es tu modelo es tu modelo de juego para empezar a tener términos actuales es el modelo de juego Donando ¿por qué razón? porque es que uno como jugador uno como entrenador uno no puede llegar uno tiene su idea tiene su sensibilidad y por eso es muy importante es más se hablaba de que Bilardo Bilardo es campeón del mundo ¿no? y que Bilardo sube el día nunca iban a dirigir River ¿por qué? porque porque no tienen la sensibilidad ellos ellos de pronto son de la sierra de boca y bueno esto para para mí es fundamental el tema de 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 construir y no es que yo llego con con mi copio y pego o con todos los los ejercicios porque ahora hay una mano de ejercicio uno abre el celular y el ejercicio de Julanito el modelo de juego el otro el otro el otro el modelo de juego debe ser personal y y y hay que atreverse a escribirlo ¿por qué? porque los demás se atrevieron y ahora resulta que son los que tienen la luz cuando todas esas cosas ya se hacían acá y se hacían también allá en otro lado yo tengo una invitación que de 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 Barcelona para hablar con sus con sus formadores no sé por qué pero me 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 han invitado de allá del departamento de metodología o no sé qué cosas es que tienen allá entonces Nando ¿qué pasa cuando cuando vos construís con tus muchachos tu modelo de juego? vos puedes discutir dónde nos vamos a parar qué hacemos cuando recuperamos qué hacemos cuando perdemos el valor ah que la recuperamos ahí mismo bueno dónde nos vamos a parar que que en tres cuartos que en el segundo cuarto bueno y y los defensas de nosotros si pueden ser si si están cómodos ahí o son o sea que hacer el modelo y los principios y los subprincipios negociándolos entonces cuando eso se negocia hay un sentido de pertenencia porque son ellos los que están construyendo y digamos van a entender la holística porque ahora no es lo que haga Luis Fernando Suárez no es Luis Fernando Suárez más bolillo más no no es lo que hace cada uno entonces ellos tienen que entender que antes le decían a uno que de la intensidad de la intensidad táctica y uno inmediatamente pensaba que era correr a correr todo mundo no la intensidad táctica puede que no sea correr sino simplemente cuántas personas están involucradas o sea que yo tengo el balón pero los otros 10 están pendientes de mi jugada o yo tengo sé que a la izquierda tengo a alguien sé que arriba tengo otro y casi que sé las características de eso entonces ese disfrute de construir eso es fantástico porque estoy reconociendo mis virtudes que no tienen sentido sin las virtudes de mi compañero y eso lo decía Xavi Hernández Xavi decía que porque le hablaban que él era muy bueno para filtrar balones él decía yo soy bueno pero si mis compañeros de arriba no se mueven no sirvo para nada yo no soy nada sin mis compañeros entonces yo creo que eso es lo que hay que entender cuando uno entienda que cada uno necesita a todos los compañeros y entre más compañeros estén involucrados en una jugada ahí estamos hablando de intensidad táctica ¿Usted tiene algún modelo especial en el fútbol colombiano de algún equipo de algún entrenador que esté marcando una identidad dentro de su estilo o cree que que la diversidad no es propiamente la que hoy en día nos identifica frente al mundo pues yo creo que nosotros digamos hay equipos que que ganan y y marcan su superioridad ¿me lo deja huella? y pues eso hay que yo no sé eso casi siempre esos equipos que hagan huella no necesariamente tienen que ganar Mauricio porque mire que Holanda el año no ganó y todos la recordamos todavía por la forma como quería ganar hay un Brasil del 82 que la gente discute si el 82 o el 90 pero indudablemente el del 82 o el del México el del 72 el 72 el 72 en México el 72 no el 70 y el 82 el Brasil el del 82 mucha gente se aferra por ese ladito y no ganó pero ya el estar en como en sintonía con el con el del el 70 ya ya es algo ya es decir algo después uno pues en alguna yo escuchaba a Proje Peluso y él hablaba de que a él lo impactaron equipos como Milan lo impactó el Barcelona de Guardiola no sé cuál otro que lo haya impactado pero si hay esos equipos que hacen la cosa distinta a veces sin ganar generan una tendencia porque ya hay como algo uno dice bueno vamos a buscar a ver si de pronto este puede ser una luz cierto no se trata de que voy a hacer lo mismo porque mis jugadores probablemente no sean los mismos pero si te da como pista para uno crecer profesionalmente buscando un objetivo esta semana y esto me da pie para esta pregunta y para que venga Oscar Paolo Maldini dijo que un hombre que ganó no sé si tres o cinco copas Europa Champions League de hoy en día un hombre que ganó todo lo que quiso con el Milan y fue y será una gran referencia desde el fútbol italiano para el mundo dijo que quizás era el mejor el jugador más perdedor de la historia un jugador que ganó tanto pero que perdió mucho pero se declara de esa manera yo creo que es una reivindicación también del fracaso de la derrota es que hay una cosa Andrea Gassi en algún momento leí algo de él y él decía que las victorias pasaban rapidito que él ganaba y listo ya el otro día otra cosa pero que la derrota nunca pasaba que todas las vidas le quedaban a uno el sabor a la derrota y que a veces explicándose buscándole buscándole razones a eso al otro día se levantaba mejor se levantaba más fuerte entonces el tema de no sé yo creo que dejemos el mensaje de este señor Andrea Gassi lo de Martini es un ejercicio también de humildad y al mismo tiempo de grandeza porque él todavía se acuerda de lo que perdió y es más en Argentina un periodista me decía que a los ídolos se recuerdan por lo que ganan no por lo que pierden y si usted va a ver yo no sé cuántas carreras habrá perdido Hamilton pero todo el mundo recuerda las que ganó no sé Ali perdió pero uno se acuerda fue todo lo que ganó y así por el estilo cierto el problema es que a veces cuando hay animadversión cuando hay descalificación cuando hay respeto la gente busca más la derrota pero no hay que buscarla porque uno uno vive con ellas le sumo le sumo a a esos equipos el huracán de Ángel Capa que también jugaba muy bien y tampoco ganó pero pero se recuerda a ese equipo profe uno sabe de su gusto futbolístico de su gusto por el juego por el protagonismo y uno cree que a usted le gustan equipos como el Barcelona como el Manchester City como el Arsenal que es de tratar de jugar bien de tener posición de pelota y demás pero la verdad que me llamó la atención y me alegró ver también como como valor al Atlético de Madrid que hace poco hablamos del Atlético de Liverpool porque usted se alegra de los principios que tiene ese equipo de todo lo que ve y yo creo que más que gusto futbolístico doctor Maturana es como la creencia que tenga cada persona del equipo de fútbol en la ideología y en lo que hace bien también sí sí es que hay muchas maneras hay muchas maneras de vivir y así habrá muchas maneras de de jugar el tema es la lealtad a eso que elegís si vos elegís este camino se lea la él independiente por eso es tan importante tener el abrazo del dirigente que el dirigente entienda cuál es la manera que no es una manera de un entrenador nomás es la manera de un equipo y por eso es que hubo equipos tan grandes porque había una filosofía que era respetada por todos los presidentes que venían y por todos los entrenadores nos quedan cuatro minuticos de programa tres minutos y medio así que usted en el cierre con el doctor Maturana tan amable no lo único que me queda es la alegría inmensa de estar en mucho estar de acuerdo con Francisco con Pacho yo creo que el mensaje para todos los entrenadores al final como dice él esto es de que cada uno haga lo que tenga que hacer bien bueno el entrenador de fútbol me parece que tiene que hacer las cosas correctamente me parece que tiene que ser autónomo y nosotros creo que tenemos un buen ejemplo Pacho lo de nacional de 1987 porque no fue 89 empezó a crearse ese modelo de juego como dicen hoy desde los finales del 86 principios del 87 en que terminó siendo campeón de la copa libertaria del 89 pero autonomía y creación del modelo del juego con todo lo que pusiste porque me parece que es importante resaltar eso todos dimos algo en esa propuesta de la construcción del juego vos lo dejaste hacer no Luis yo creo que ahí es importante porque ese equipo es un manual si vos empezaste a encontrar todos los mensajes que durante el tiempo nos dieron es para armar un libro pero cuando nosotros empezamos con este tema armarnos para después presionar para recuperar el balón el primer jugador tenía que ir con los pies con los pies abiertos ¿por qué? porque nadie nadie se escapa de que un túnelcito hay que tirarlo y llegó un momento donde Alexis García me dice Pacio yo me siento incómodo que me hagan un túnel y que yo me presto a eso y le dije no hay todo el derecho vamos a acabar eso y buscamos otro lado pero al final todos estábamos convencidos de lo que queríamos hacer es más eso trascendió a nivel de selección en el partido con Camerún nosotros pues no estábamos jugando mal y no jugamos mal en Italia 90 en Italia 90 Mauro y faltan como tres minutos y yo veo que Chonto tiene el balón entonces yo veo y me la rimo y salgo a la raya y le digo Luífer tírala arriba tírala arriba que se acaba y Luífer da la vuelta y la toca y la toca y la toca y la toca bueno listo y nada que la tiraba no la tiró terminó el partido ahí mismo al otro día yo le decía Luífer vea yo voy a ver que cae no más rimo porque yo disfruto de usted el trabajo lo hacemos en la semana y yo me paré para decirte que hicieras algo y me dijo Pacho es que llevamos toda la vida tocando y es tan jodido en este momento tirar arriba y entonces ahí me di cuenta de que nosotros no podemos ser tan absorbente tenemos que ser lapsos y que ellos en un momento determinado también asuman la responsabilidad de interpretar el momento presente muy bien doctor Maturana muchas gracias de verdad que para nosotros es un gusto es una alegría muy grande poder compartir con los televidentes algo de su experiencia algo de su filosofía de su manera de ver el fútbol de su manera de interpretar la vida y el juego Dios le pague un gran abrazo nuestro cariño perenne y bueno hasta cualquier otra oportunidad un abrazo gigantesco vale Mauricio un abrazo para todos ustedes y a portarse bien y a cuidarnos por favor también que lo cuiden que él es patrimonio del fútbol colombiano señoras y señores a nombre de Luis Fernando Suárez de Oscar Tobón quienes hablan Mauricio González les agradece su participación con nosotros esta noche en Gente Pasión y Fútbol el programa va a quedar alojado ahí en nuestro Twitter en nuestro Facebook arroba GP y Fútbol en nuestro Instagram a partir de mañana para que lo vean para que lo repasen y para que todos pensemos un poquitico realmente porque creo que aquí nos quedaron lecciones importantes a todos un abrazo feliz noche gracias que la pasen bien a todos un abrazo